Creo que por favor me acompaña el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 29 versículo 4 en adelante vamos a leer la nueva traducción viviente, así que ¿cuántos extranjeros están aquí sentados en este minuto? Lo van a meter en la mano todos los extranjeros, wow que hartos extranjeros, Dios les bendiga, baje su mano también y sabemos que también mucha gente nos está escuchando de diferentes países así que estamos felices también por eso, bien leo la poderosa y la eterna palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos, multiplíquense, puede decir conmigo multiplíquense no disminuyan, versículo 7 y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes, versículo 8, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dos puntos, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia, no presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre, yo no los envié, dice el Señor, versículo 10, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero, diga conmigo pero, luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, ¿cuánto hay que esperar las promesas del Señor? Dice y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, y me encanta como termina el versículo 12, en esos días cuando oren, los escucharé. Gloria a Dios, creo que inclines tu rostro, oramos delante de la presencia del Señor, Señor te damos tantas gracias por este día, gracias Señor por el honor de poder congregarnos con total libertad, por el honor de poder escuchar tu palabra, por el honor de poder levantar nuestras manos y adorarte sin sentir que podemos ser esclavizados, perseguidos o injuriados, es un honor Señor poder estar en tu presencia y traer a nuestras familias, y en un día tan especial como hoy poder compartir la cena contigo, Señor gracias por este momento, como siempre lo digo, hazme nada más que un parlante por donde se escuche tu preciosa y hermosa voz, Señor recibe toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre y toda la iglesia, dice, amén. Esta es una palabra que ha marcado profundamente mi vida y la de mi familia, es una palabra que quizás ustedes seguramente ya la han escuchado miles de veces, pero me impresiona el poder darles un énfasis un poco diferente ante tal situación, una de las cosas y como número uno, una de las cosas que está sucediendo, en medio de toda esta nación, estamos hablando del pueblo hebreo, estamos hablando de Israel que ahora está cautivo, ¿dónde? en Babilonia, o sea, han sido literalmente raptados y llevados a una nación extranjera donde ellos no quieren estar, las circunstancias, el gobierno, diferentes motivos, ellos llegaron a ese lugar, historiadores dicen que a diferencia de lo que todo el mundo piensa y ha enseñado de que todo Israel y todo el mundo hebreo llegaron allá como esclavos, dicen algunos historiadores que ellos no llegaron como esclavos, simplemente fueron deportados, fueron llevados a esa nación extranjera y precisamente para que Babilonia, que era un imperio, pudiese incrementar sus fuerzas. Una de las cosas que sucedió hace muchos años atrás, yo recuerdo, y no sé si a algún otro chileno le ocurrió, yo fui el único fallado, pero yo recuerdo que yo tenía alrededor de ocho años, hace poquito, y llegó una oferta a Chile, y llegó una oferta de Australia, y llegó una oferta para irse, creo que nunca se lo he contado esto, creo que una vez a la hora del rey se lo conté al David, pero como usted sabe no me agarró en serio, así que hoy día se lo voy a contar a usted para que usted me crea, ¿ok? De aquí no sale. ¿Estamos? ¿Compromiso? Gracias por los cinco que levantaron la mano, todos los demás chismosos. Y llegó una oferta laboral a Chile, ¿por qué? Porque todo lo que tenía que ver con el continente de Australia estaba curiosamente recién iniciando. Entonces llegó una oferta laboral a uno de los países más recónditos del mundo, que es Chile. Como dijo el salmista, era el último lugar del mundo en medio de la cordillera. Todos los románticos se acordaron de esa canción. Muy bien. Y entonces llegó la oferta laboral a Chile, y esa oferta cayó en manos de mi papá, me acuerdo. Y llegó esa oferta, y esa oferta era para que nosotros nos fuésemos a vivir a Australia. Entonces teníamos que irnos a vivir a Australia, allá se ofrecía casa, se ofrecía transporte, colegios gratis, y más encima, obviamente, trabajo. Por supuesto, todo lo que tenía que ver con la residencia, o sea, uno llegaba allá y era australiano, o sea, uno llegaba allá y le estampaban un canguro, así, ¡pum! ¡Listo! Y me acuerdo que teniendo como ocho años, para mí fue muy emocionante, ya nos teníamos que ir, ya estaba todo el proceso. Me acuerdo que en el colegio me despedí de todos mis compañeros, me despedí de la profesora, nos teníamos que ir un día lunes, ¿me acuerdo? Así que nos despedimos de todos, y bueno, fue bien emocionante, nervioso, porque no íbamos a vivir a Australia. Pero mi papá se arrepintió. Pero la perfecta voluntad es maravillosa. Sin eso no hubiera conocido mi esposa, que ya nos conocíamos de los cinco años. Usted conoce la historia, ¿no? Entonces después a los 16 años nos casamos. Sin que mi papá se arrepienta, no hay Cecilia Herrera en mi vida. Ni hubiera tenido esos tres hijos preciosos, ni ese nieto Facundo, hermoso, ni el segundo nieto que sabe cómo se llama. Nace el 19 de diciembre. ¿Sabe cómo se llama? ¿Quieres saber? Chismosos. ¿Sabe cómo se llama? Jorge Bravo. Así que habíamos cuatro Jorge Bravos en la familia. Miren que, ay Dios mío, santo. Ya con uno era suficiente, imagínense. Bueno, ¿por qué le estoy comentando eso? Porque es una cosa, según historiadores, dicen que sucedió algo similar. Si estaban cautivos, si habían sido llevados, si entre comillas estaban en esclavitud, no se podían mover, pero literalmente lo que ellos querían hacer era incrementar lo que tenía que ver con el imperio. ¿Me explico? Por eso muchos pudieron desarrollarse, a diferencia de aquellos pobrecitos hombres que tuvieron que ir a servir al palacio. Como Daniel y sus amigos, todos recuerdan lo que pasó, finalmente se transformaron en eunuco. No me hagan que les explique lo que es un eunuco. Pero finalmente ellos quedaron ahí para poder, por supuesto, estar cerca de la reina, etc. Bueno, eso es lo que les quería contar. Gracias por su atención. Es una de las cosas que sucedió. Por eso como número uno quiero decirle que a mayor opresión, mayor crecimiento y a mayor crisis, mayores oportunidades. Ellos están en un lugar donde no quieren estar. Ellos están en un lugar donde constantemente están reclamando en su corazón porque lo único que quieren es escapar de Babilonia. Lo único que quieren es irse de ese sitio. En su corazón odian Babilonia. En su corazón odian lo que le está pasando. En su corazón dicen, ¿por qué rayos me trajeron para acá? En su corazón dicen, yo no quería estar acá. Me trajeron. Tengo comida, tengo un montón de cosas, pero yo no quiero estar aquí. Estoy amargado. A diferencia del pueblo hebreo frente a Egipto que sucedieron muchas cosas terribles en cuanto a lo que tiene que ver con la esclavitud. Y mira lo que dice la palabra del Señor y quiero leer Éxodo capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almanes, ayúdenme, Almacenaje, Pitón, Ramesés, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Dónde crecían? No era solo la esclavitud. Nótese lo que estaba pasando con Israel en Babilonia. También eran esclavos. Pero aquí ellos están viviendo una opresión. Pusieron comisarios simplemente para atormentarlos. Pero en tanto más los oprimían. Número uno, tanto más se multiplicaban. Y número dos, tanto más crecían. Señoras y señores, una de las cosas que debe sucederte a ti y a mí, que somos hijos de Dios, cuanto más nos opriman, cuanto más te persigan en el trabajo, cuanto más hablen mal de ti, cuanto más te presionen en la población donde vives, cuanto más te miren menos tus familiares, quiero decirte que tú debes multiplicarte y crecer porque la presencia de Dios está contigo. ¿Saben cuál es uno de los problemas que nos sucede? Es que muchas veces nosotros la opresión, la humillación y la injusticia la transformamos en odio y la transformamos en venganza. En vez de transformarla en la gasolina que va a movilizar tu vida a un propósito eterno y al mayor y eterno peso de gloria sobre ti. No perdamos el tiempo odiando, no perdamos el tiempo maldiciendo, no perdamos el tiempo planificando nuestra venganza. No, me sentaré a ver pasar el cadáver de mis enemigos. No, es innecesario. ¿Saben lo que hacemos con eso? Perdemos nuestro tiempo. Más sensiva nos enfermamos. Después te duele la guatita, no sabes por qué. Tenemos todo el estómago lleno de laceraciones. ¿Por qué? Simplemente falta de perdón. A veces no nos damos cuenta que hay gente que Dios está utilizando para hacernos crecer. El otro día le hablaba al Pichi. ¿Dónde está el Pichi? No sé dónde está. ¿Conocen al Pichi, cierto? Le dicen Pichi, Vichi, Víctor, como sea, pero... Y el otro día yo le decía, yo me transformé en tu proceso en persona. Con nombre y apellido. Porque lo conozco de muchos años, antes que llegara a nuestra iglesia, cuando tenía como 18 años, entonces cada vez que él me preguntaba algo o me pedía consejo, generalmente yo le decía no a todo lo que me preguntaba. Entonces, yo creo que llegó un momento en que me odiaba el Pichi. Justo no está ahora. Y nunca me... Esto es infidencia, pero hoy día ya que estamos... Entonces... Un día el Pichi habló conmigo... Jórate, Pichi, todavía no te veo. Ya. Me acuerdo que un día habló conmigo, hace muchos años atrás, y me dice, Pastor, yo siento un llamado en mi corazón porque me quiero ir a estudiar a Hills, Australia. Mira, de nuevo el canguro marcando. Y luego que me contó todo, le dije, viejo, no tenés nada que andar tonteando en Australia, quédate en Chile. Si las cosas que Dios va a hacer contigo aquí van a ser grandes. Medio a regañadientes, pero el tipo obedeció. Y hoy día lo veo ministrando aquí, una máquina. Es impresionante. Era un fuerte aplauso. Así que tal vez usted también es el proceso en persona para alguien. Mira a su vecino, el que viene con usted y diga, si soy tu proceso, perdóname. Pero Dios te está tratando. Después me lo vas a agradecer, dígase. Salmos 4, 1, dice, Respóndeme cuando clamo, Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. ¿Saben qué? A veces nosotros quisiéramos ensanchar y crecer en medio de la alegría y la felicidad. Andamos el puro estilo Disney, ¿no? Saltando, y queremos crecer. No funciona así. ¿Sabes dónde se desarrolla nuestra musculatura espiritual? En los procesos. Y luego nosotros miramos segunda de Corintios 4, 17, decimos, es que esta leve tribulación, es momentánea, producirá a mí un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo rayos vamos a soportar el peso de gloria si estamos flaquitos? Si nuestros músculos están todos tuyidos, dígame, ¿cuántos queremos el peso de gloria? ¿Pero quién tiene la musculatura para soportar dicho peso? Necesitamos tener la musculatura. ¿Y cómo cree usted que se desarrolla la musculatura? Con cargas. Por eso que la gente va al gimnasio y ¿qué es lo que toma? Sí, póngale mancuerna, póngale pesa, lo que quiera, pero eso se llaman cargas. Y gracias a eso se incrementa el músculo y ya lo expliqué en otra ocasión. El músculo se desarrolla cuando se produce un rompimiento fragmental del músculo. ¿Sabe lo que se llama rompimiento? Se empieza a abrir, empieza a sangrar, se empieza a destrozar. Cuando se rompe el músculo, entonces se está capacitado para crecer. No sé a qué le estoy hablando de esta mañana, pero si te duele el músculo es porque estás creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como número dos, y atención a todos los extranjeros, ya los vi, los identificé a todos, así que nadie puede esconder la mano. Bendice la nación donde Dios te puso. Bendice la nación que te cautivó. Tal vez llegaste a esta nación por defecto, tal vez llegaste huyendo de otra nación, de otro sistema. Tal vez simplemente llegaste porque le llamaron a este país, Chile, ¿sabía usted? Se le llamó el Estados Unidos de América Latina. ¿Por qué? Porque había estabilidad financiera, porque las instituciones funcionaban. Bueno, hace algunos años atrás. Porque las cosas funcionaban y quizás por eso, simplemente por defecto, no tenías de otra y llegaste a esta tierra. Llegaste a esta larga y angosta, faja de tierra llamada Chile. ¿Quién la copia feliz de él? Sí. Y ese mar que trae, ya, dale. Hay cosas que Dios dio para ti y para mí y Chile se ha transformado en una oportunidad. Y hoy día no solo lo hablo de Chile, la gente que nos está viendo atrás de la televisión o de diferentes países del mundo, te tocó abrazar el lugar donde estás. Ama la tierra donde Dios te puso. Tal vez hasta este minuto ha sido el lugar de tu cautiverio y estás igual que los israelitas o los hebreos en Babilonia reclamando. No, es que mi tierra, la arepa, la arepa ya era distinta. Ah, se ríen, ¿cierto? Tendemos a frustrarnos por la tierra extranjera en la cual hoy día estamos porque no tienen nuestras costumbres, no tienen nuestras comidas. Estamos acá porque teníamos que huir y no había de otra. Pero mire lo que dice Jeremías en el versículo 9, 29, versículo 7 y capítulo 29 dice y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Como no hubo uno, ¿qué dice? ¿Quién te envió el destierro a esa tierra? ¿Quién fue? El diablo cochino me sacó de mi tierra. Les damos tanto título al diablo y ha contado este chiste como 20 mil veces pero no me canso de contarlo. Usted ríase. Estaba el diablo un minuto que se fue a presentar delante del Señor y se presentaron todos los hijos de Dios y también Sati. Y entonces está Satanás ahí y viene el Señor y le dice viejo, ¿qué te pasa? Y Satanás está así llorando como aquí. Entonces Dios le toca el hombro y le dice Sati, ¿qué te sucede? Y Sati le dice que estoy cansado. Estos cristianos me echan la culpa de todo. Se detuvo el auto porque no le echaron benzina a la pana del tonto y dicen diablo cochino. Se me echó a perder la lavadora y diablo cochino. Mi esposo fue a jugar a la pelota, jugó el primer tiempo, segundo tiempo le puso tercer tiempo. ¿Y qué decimos? Diablo. Le hemos adjudicado más cosas que las que debe y a veces nos olvidamos que Dios te sacó de tu tierra para traerte cautivo a un lugar. Ahora es tu decisión traer literalmente una palabra muy clave que puede ser algo que se llama como palabras se equivocas. Tú puedes hoy día determinar si la tierra donde Dios te trajo será la tierra donde Dios te trajo cautivo o será la tierra donde Dios te trajo para que esta tierra te cautivara. Es tu decisión saber si el lugar donde te encuentras será el lugar de tu maldición o será el lugar donde empieza tu bendición. Hay cosas en las cuales Dios se quiere mover por eso trabaja por la paz y la prosperidad de la ciudad. Ora al Señor por la ciudad y la que te encuentras la nación donde estás no olvides que lo natural dependes de la ciudad donde vives y que si la ciudad está bien tú y tu familia estarán bien. Por eso siento fuerte en mi corazón el hablar hoy día yo sé que mucha gente quizás va a escucharme en este minuto y va a escucharme de manera diferida y quiero hablarte a ti puntualmente que me estás escuchando a través de la radio en este minuto y que quizás acabas de hacer un portonazo y que te encontraste accidentalmente por esta radio y porque la radio estaba encendida tal vez golpeaste a personas en este minuto pero quiero decirte que quizás si eres extranjero quizás te llamas Juan, Esteban quizás te llamas Ezequiel te llamas Samuel te llamas Elías no es curiosidad el nombre que tienes porque tu abuela tu abuelo fueron temerosos de Dios tus padres quizás se apartaron un minuto pero sabes que hay promesas sobre ti no viniste a esta tierra para ser un delincuente viniste a esta tierra para que sea oportunidad así que te digo en el nombre de Jesús deja de hacer lo que estás haciendo y entregale por completo tu vida a Jesús deja de huir y vuélvete al Señor eso como número 3 quiero decirte edifica, crece consolídate y multiplícate miren lo que dice Jeremías 29, 5, 6 edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten huertos y coman del fruto que produzca cásense y tengan hijos luego encuentres esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos multiplíquense no disminuyan ¿saben qué? en este último tiempo y ni hablemos de la semana pasada mucha gente ya tenía los vuelos comprados no, si no se haga si, estoy hablando a usted muchos ya tenían la casa en venta varios sacaron el dinero del banco ¿por qué? porque vimos una situación en la cual pensamos que se salía de control porque vimos una publicidad porque vimos una propaganda porque vimos mucha gente en las calles ¿y sabe lo que sentimos? temor y nos perdimos de vista de que siempre será Dios el que tiene el control de toda nación por eso en medio de las crisis que se están viviendo ¿saben qué? una de las cosas que me impacta es cuando habla y quiero leértelo literalmente dice en el versículo 8 esto dice el Señor de los ejércitos celestiales de Israel no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia no presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras dice yo no los envié dice el Señor ¿saben qué? hoy día uno de los profetas que más escuchamos nosotros son los noticiarios y tú y yo nos regimos muchas veces por lo que nos están diciendo nos dicen que simplemente no hay nada que la inflación nos va a destruir que no podemos avanzar y nos desesperamos y vemos que el pan sigue subiendo vemos que la comida sigue subiendo vamos a mirar la gasolina y nos volvemos locos sentimos como que nos están asaltando pero a mano armada llegamos a echarle gasolina y levantamos las manos y me rindo pero ¿saben que Dios sigue teniendo el control? ¿y saben por qué te hablo de eso? porque si hay una palabra de lo que Dios hoy día está diciendo es que en medio de esto no es tiempo de huir es tiempo de tomar decisiones por eso en medio de esta crisis de cautiverio de tu Babilonia Dios te dice edifica casa ¿saben lo que Dios te dice? cómprate casa ¿dejan de arrendar? ay pero pastor es que la inflación es que el impuesto pastor la tasa de interés usted no la ha visto parece que usted hoy día vive allá señoras y señores aunque en nuestro sistema terrenal estemos en crisis quiero decirte algo el cielo jamás estará en crisis ¿saben que en tiempos como estos Dios puede cambiar absolutamente todo simplemente para favorecerte? hace algunos días hablaba con no sé si está aquí el Elías Elías Parra ¿está por aquí o no? tampoco conversaba con él en medio de la crisis en medio de la pandemia en medio de todas las escasez Dios lo bendijo y se compró dos departamentos y es soltero no tiene ni perro que le ladre en medio de las circunstancias adversas Dios siempre te dará un respiro pero también Dios te da oportunidades por eso es tu decisión por eso el título del mensaje del día de hoy es no es crisis es oportunidad ¿cuántos dicen eso? no es crisis es oportunidad hay una oportunidad del cielo para ti por eso hoy día es tiempo de comprar casa y sé que estoy vetado con la información que voy a decir pero este día simplemente el miércoles creo que fue el jueves no me acuerdo tuve que acompañar a mi hijo mayor ya tiene su departamento y se fue a comprar dos más estamos en crisis alguien me puede me puede entender lo que te estoy diciendo Dios tiene oportunidades el problema señoras y señores no radica si estamos en cautiverio no el problema es cuando tú y yo estamos en cautiverio de aquí cuando somos esclavos de aquí porque ya damos por hecho que no vamos a alcanzar nada porque estamos en la pobla entonces fuimos condenados a vivir así mi mamá vivió así mi abuela vivió así mi bisabuela vivió así y yo para qué voy a echar a perder la tradición no funciona de esa forma necesitamos avanzar dice planten huertos y coman del fruto que produzcan ¿saben cómo se llama eso? ¿emprendimiento? emprende ahora no pero imposible si hay crisis los economistas dicen que ¿qué te importa lo que los economistas dicen? lo que su palabra dice es comienza a emprender ahora cásense tengan hijos ya dijo ah pastor íbamos bien ordénate ordena tu vida llevas conviviendo hace 20 años y cuando viene tu pastor y te dice oye viejo ya es tiempo de cazar no es que estamos probando a ver cómo va probando qué creo que 20 años es más que suficiente así que espero que a los que Dios le está hablando hoy día o a través de las redes sociales hoy día mismo le pidas matrimonio a tu esposa ya córtala ya es tiempo de ordenarnos es tiempo de poder constituir correctamente hogares sacerdotales de mostrarle a tus hijos cómo se hace de mostrarle a tus hijos cuánto amas a tu esposa y cuánto amas a tu esposo el matrimonio es una bendición la Biblia dice sean honrosos en todos el matrimonio y santo mira te podría hablar toda la mañana de la hermosa bendición que es para mí estar casado estoy casado con la mujer más hermosa que existe en este planeta mi compañera de toda la vida desde los 5 años que la conozco fuimos compañeros de colegio y hoy día somos compañeros para toda la vida esa es la mujer que amo la miro todos los días hoy día está más bella que nunca tengo que ponerle a tajo porque está adelgazando mucho pero está hermosa eso quiero decirte o sea toda la bendición de tus generaciones radicará en lo que tus hijos están viendo en tu matrimonio no hay un mejor modelo que el que tú estás mostrando por eso ordénate para que tus hijos puedan casarse necesitan ver lo que tú estás mostrando y luego tus nietos también se casen y sigan lo que Dios ha puesto sobre tus manos multiplíquense dice y no disminuyan es un tiempo de ordenarse una de las cosas que me llama la atención y hoy día todos ustedes pueden decir oh que agrandado el pastor hoy día ustedes saben que estoy en los Estados Unidos así que no es agrandado ¿cuántos aquí les gusta Star Wars? abre levanten la mano no me dejen solo los que aman Star Wars bueno cabrón muy bien por ende eso me llevó a que me encantara la NASA así que fui a la NASA no saquen piedras ni me tiren nada y fue increíble hasta el nivel que compré la membresía anual así que pretendo ir de nuevo y me impresionó cómo empezó todo cómo se fue formando todo cómo se formaron los cohetes cómo se estableció todo todo lo que tú y yo conocemos por tecnología la primera vez que llegó el hombre a la luna pero todos pierden de vista la cantidad de veces que fracasaron porque la física indicaba que cosas eran imposibles hasta que llegaban expertos físicos y científicos y lograban descubrir que habían cosas que sí se podían lograr y resulta que a causa de eso hoy día no sé si todavía está pero tienen un poster tienen un cartel en la NASA que dice no sé si me ayudan con la gráfica y ahí está la gráfica si fuera ahí está en inglés pero póngale en español porfis dice aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar lo bueno es que la abeja no lo sabe aerodinámicamente todos los expertos los científicos y los físicos saben que es imposible que una abeja logre volar sus alas son muy pequeñas y su cuerpo es muy grande es imposible pero por Dios que alguien vaya y haga un comunicado de prensa con las abejas porque no tienen idea ¿y saben lo que hacen? vuelan ¿saben por qué te hablo de esto? porque mucha gente a tu alrededor cree exactamente que tú eres una abeja de este tiempo ¿saben por qué? porque simplemente ven que no tienes las capacidades no tienes la forma para volar no tienes la forma para extenderte no tienes la forma para alcanzar sueños y proyectos no das la talla no tienes la forma estás en este país estás cautivo estás tramitando visas y te la niega y la pandemia te frenó todo entonces hay un montón de cosas que creemos que son crisis que simplemente no lo vamos a lograr escuchamos a la gente escuchamos a las personas ¿saben qué es lo peor? que nos miramos al espejo y si vemos que nuestras alas son cortas y nos convencemos que no podemos volar nos convencemos que no podemos elevarnos nos convencemos que no podemos alcanzar las cosas que Dios determinó para nosotros y eso es uno de los peores errores que hemos cometido la ley de la física dice que una abeja no puede volar los principios de la aerodinámica dice que la amplitud de sus alas son muy pequeñas para conservar su enorme cuerpo en vuelo lo bueno es que la abeja no lo sabe ella no conoce de física ni su lógica y aún así de todas formas ella logra volar ¿saben qué? la abeja puede llegar a volar nueve mil metros de altura de altura sin problema ¿saben qué? el monte Everest que es uno de los más altos por no decir el más alto de todo el mundo mide solamente ocho mil ochocientos cuatrocientos metros de altura ¿saben qué te estoy tratando de decir? cuando tú logras entender que nada te puede frenar tú logras volar sobre los montes tú logras volar sobre los problemas logras volar sobre las enfermedades logras volar sobre las crisis logras volar sobre las crisis matrimoniales logras volar por sobre todo lo que a tu alrededor indicó que jamás lo lograrías y que nunca podrías alcanzarlo no sé si alguien me va entendiendo Isaías 40-30 dice aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos trompiezan y caen pero diga conmigo pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán volarán como las águilas correrán y no se cansarán dice y no se fatigarán caminarán y no se cansarán saben que esa es una promesa del Señor por eso como último punto si el equipo de alabanza puede subir quiero decirte no mires la crisis sino que mira la oportunidad no mires lo que otros dijeron mira lo que Dios está hablando mira lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 16 si me acompañan nueva traducción viviente dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos lo pueden leer conmigo con toda convicción diga conmigo saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos hoy día es tiempo de sacar oportunidades no es tiempo de llorar por los días malos no es tiempo de sufrir por los días malos y sé que muchos están diciendo pastor eso sale de la Biblia sale de la Biblia saca el mayor provecho de las oportunidades en los días malos no te concentres en el día malo concéntrate que puedo sacar de ese día malo en cuál es la oportunidad que viene para mí para avanzar para continuar en los planes que Dios tiene para nuestra vida por eso si estás viviendo días malos hoy día es tiempo de avanzar de emprender de concretar de consolidar a tu familia de literalmente cortar la herencia de maldición de miedos de cobardía de hacerlo como te enseñaron tus padres tus abuelos y ser literalmente el que va a continuar la línea sanguínea y la línea genética de los miedosos y cobardes sino que seamos de los que avanzamos que nadie te diga que no puedes volar ni avanzar hoy día saca el mayor provecho de todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida sobre tus manos hoy día es tiempo de creer que su gracia y su favor está puesta sobre ti hay cosas que Dios tiene para ti la vez pasada cuando tuve el honor de predicar le hablé acerca de que nadie te defina y pasa lo mismo con lo que hablaba acerca de la abeja hay gente que quiere definirte les comenté acerca del ejemplo de mi hijo ¿se acuerdan? varios me dijeron si pero no lo remato pastor hoy día lo remato y para aquellos que no estuvieron mi hijo siendo un niño pequeño simplemente porque era más desordenado que el resto o era más rápido que el resto muchas veces cuando había que hacer trabajos había que hacer informes había que hacer diferentes tareas era el primero en terminar y por ende era el más desordenado como ya le quedaba tiempo libre entonces siempre se habló de que él no tenía capacidades para seguir avanzando se le habló de que él tenía un déficit atencional y un día lo mencioné y dije que se hizo una rueda de diferentes autoridades del colegio básicamente maldiciendo de que él nunca lo iba a lograr de que nunca lo iba a alcanzar me dijeron papá yo creo que es tiempo que usted busque un colegio más fácil para él este colegio que es extremadamente importante que es el José Victorino La Starria un colegio increíble no es para él y él partió el kinder no sé si me ayudan con eso miren que lindo partió desde ese día imagínense lo que es ver a su hijo escuchando y diciéndole que nunca lo va a lograr que el colegio donde está no está a su nivel que es un colegio de excelencia académica ¿saben lo que significa eso? que muchas veces digan que tú no lo podrás alcanzar pero ¿saben qué? fueron días malos pero Dios lo capacitó Dios lo empezó a formar se empezó a desarrollar en diferentes áreas no solamente sus estudios en sí en la música en diseños gráficos cuando usted todavía no veía los diseños gráficos fue uno de los primeros que comenzó junto a Gonzalo ¿dónde está el Gonza? Gonzalo Barra ¿es así o no? y siendo un pequeño como de 10, 11 años ya trabajaba en multimedia con Gonzalo haciendo gráficas hay cosas que Dios puede hacer con tus generaciones cuando todo el mundo dijo que no pero ¿saben qué? Dios siempre cambia absolutamente todo ¿y saben qué? cuando dijeron que Él no podría cuando dijeron que Él no lo lograría se me ayudan ¿saben qué? pasó eso se graduó exactamente del mismo lugar que sería su cautiverio se graduó exactamente del mismo lugar donde le dijeron que nunca lo podría lograr y que nunca lo iba a alcanzar el mismo lugar donde nos pidieron que los cambiáramos a un colegio que fuera mucho más fácil un colegio ojalá que fuera de la población ¿me explico lo que le estoy hablando? llegó en ese momento en que nosotros como padres nos negamos y seguimos creyendo en que no importaba el tamaño de sus alas importaba que había una palabra sobre Él para hacerlo volar ¿saben qué? ese día fue tan impresionante porque cuando Él se graduó se graduó con honores tuvo uno de los promedios más altos que había no sé si tenemos el promedio ahí miren miren el promedio con el que tuvo el tipo al que lo miraron diciendo no, este que lo va a alcanzar salí con un 6,2 del colegio tan emblemático es algo imposible pero Dios lo logró ¿saben lo que sucedió al final? mi esposa y Pablo son testigos al final yo fui a darle la mano al director y ¿saben qué? cuando le fui a dar la mano al director para agradecerle por todos los años estaba desde kinder ¿saben lo que hizo el director empezó a llorar y me pidió perdón por todos los errores que habían cometido yo simplemente lo miré dije no se preocupe todo está bien todo esto estaba dentro de los planes ¿saben por qué? porque no importa quién tejer esa presión mientras más nos oprimen más crecemos más nos multiplicamos y más vemos su amor y su gracia sobre nuestras vidas vamos, quiero invitarte que te pongas de pie por favor dale más fuerte de los aplausos al Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor ¿saben qué? yo no sé por lo que hoy día está pasando yo no sé a quién es Dios les está hablando en esta hora de la mañana pero solo quiero decirte que nadie pueda decir que tus alas son demasiado pequeñas para volar porque es Él quien hace que eleve esas alas y vueles y mires desde las alturas aquellos pequeños problemas que hoy día ves como gigantes montes que hoy día te leves por sobre tus éveres y que logres dimensionar como Él te levanta como con alas de águila hoy día es tiempo de creer que Él tiene planes de bien y no de mal acerca de ti por eso Jeremías 29.11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren los escucharé Él va a oír lo que tú tienes en tu corazón para decir Él va a escuchar lo que el cielo literalmente necesita escuchar hay algo mayor en esta mañana hay algo poderoso yo no sé cuántos hoy día necesitan ver la mano del Señor obrando sobre tu vida vamos levanta tu mano en esta hora y comienza a creer con todo el corazón de que Él está haciendo algo nuevo sobre tu vida que Él está haciendo algo nuevo sobre tu casa sobre tu finanza no es tiempo de huir de esta nación es tiempo de establecerse en esta tierra donde Dios prometió que haría cosas grandes contigo Aleluya y aquello que parecía imposible y aquello que parecía no tener salida vamos que Él lo declare y aquello que parecía ser mi muerte el Señor cambió mi suerte soy un milagro y aquello que parecía y aquello que parecía imposible y aquello que parecía no tener salida y aquello que parecía ser mi muerte el Señor cambió mi suerte soy un milagro que soy aquí ¿saben qué? por último quiero que puedas levantar tu mano si eres tú ese caso si eres tú el extranjero o si eres tú el que vive en esta nación y que te sientes un extranjero y que hoy día sientes que simplemente en el barrio donde estás nadie te considera nadie te entiende si quizás incluso te sientes un extranjero en esta iglesia y no naces parte tuya vienes llegas tarde y te vas antes de la hora porque no tienes un compromiso con esta casa pues quiero decirte es tiempo de establecerse es tiempo de avanzar es tiempo de amar es tiempo de recibir a los pastores de esta casa como tus padres espirituales y ver las promesas de Dios cumplidas sobre tu vida por eso si es tu caso levanta tus manos donde estás no voy a hacer ningún llamado quiero ver manos levantadas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y quiero en esta hora que puedas repetir esta oración junto conmigo creyendo y confiando en que Dios va a hacer algo mayor sobre tu vida di conmigo Señor Jesús Señor Jesús en esta mañana en esta mañana bendita mañana bendita mañana en que recibo de ti en que recibo de ti bendita mañana bendita mañana en que dejo de mirar en que dejo de mirar las crisis las crisis y comienzo a mirar y comienzo a mirar Las oportunidades que tú traes con ellas, dejo de quejarme, dejo de amargarme, dejo de mirarme como un extranjero, hoy día decido amar esta tierra, amar el barrio, amar mi familia, amar mi congregación para extenderme, para avanzar, para ensancharme y conquistar todas las promesas que tienes para mí. Porque tú tienes planes, de bien y no de mal, para darme un futuro de una esperanza, porque creo que como dice tu palabra, en estos días, tú vas a escucharme y yo hoy día elevo mi voz y digo Señor, activa mi vida, activa mis finanzas, activa mi salud, hoy día conquistaré, voy por mi casa, voy por mi matrimonio, Voy por mis hijos preciosos, voy por mis nietos, porque veré la más grande de las victorias, lo declaro, lo confieso y lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.